Con el auspicio de BTR, llevamos internet y entretención a cada rincón del país. IST, tu mutualidad. Y el carnicero, el maestro en carnes, tiene nuevo local en Avenida Valparaíso 299 en Viña del Mar. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Porque la quinta tiene carnicero. El maestro en carnes, tiene un nuevo local en Viña del Mar. Visítanos en Avenida Valparaíso 299, esquina tras la niña. Y aprovecha tus cortes favoritos a precios increíbles. Tapa pecho, 5,998 pesos el kilo. Ya saben, en la quinta región estamos listos para atenderlos. En Viña del Mar, La Calera, Quillo, de Valparaíso. Los esperamos. El carnicero, maestro en carnes. Diversas medidas se han adoptado para que votar en plebiscito de salida se aseguró este domingo. Este viernes se inició en la región preparativos de locales de votación para plebiscito de salida. La PDI detuvo a hombre imputado por el homicidio de dos personas en un centro de eventos en Mantagua. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestra edición central de noticias aquí en Quinta Visión Televisión. Hoy conversamos con Camila Lazo Molina, Ceremi de la Mujer y Equidad de Género. Todo a propósito de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos que está en vigencia. Un mensaje en especial para los papitos corazones. Así es que quédense con nosotros. Y gracias además por acompañarnos. Vamos entonces con el detalle de las informaciones. Diversas medidas se han adoptado para que votar en el plebiscito de salida constitucional sea seguro este domingo 4 de septiembre. Todo coordinado se encuentra para el plebiscito de salida con que se aprobará o rechazará este domingo 4 de septiembre la propuesta de la nueva constitución política del Estado elaborada por la Convención Constituyente. Importante recordar que para este plebiscito el voto es obligatorio para mayores de 18 años que viven en Chile y opcional para quienes residen en el exterior. Solo se puede votar con la cédula de identidad o pasaporte. Además se aceptarán cédulas de identidad o pasaporte que se encuentren vencidos a contar del 1 de octubre de 2019. Además nuestra región es la segunda a nivel nacional con mayor padrón electoral con 1.636.837 personas inscritas para votar. 318 locales de votación y más de 4.000 mesas. El voto es obligatorio que esperamos que una gran participación considerando que somos la segunda región con el mayor padrón electoral aproximadamente 1.600.000 de personas, 318 locales de votación y esperamos por cierto entonces que en este proceso histórico que define el futuro de nuestro país los y las vecinos de la región de Valparaíso se acerquen, programen su votación y se acerquen el próximo domingo a cumplir con su deber ciudadano. De acuerdo a la información entregada por el gobierno, este domingo 4 de septiembre será un feriado legal. Esto quiere decir que solo se aplicará a comercios administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica, por lo que malls, strip centers o caracoles deberán permanecer cerrados. El feriado comenzará a regir desde las 21 horas de este sábado 3 de septiembre y finalizará a las 6 horas del lunes 5 de septiembre. Para fiscalizar el feriado irrenunciable en todos los centros comerciales y aquellas razones sociales que se agrupen bajo un mismo root. Segundo, aquellos trabajadores que se cuenten exentos o exceptuados del descanso dominical irrenunciable y que tengan que trabajar aquí el día domingo, garantizar el permiso de dos horas que tienen que respetar los empleadores de la región de Valparaíso para efectos que ellos dispongan del tiempo adecuado para hacer efectivo su derecho a voto. Y tercero, también aquellos trabajadores y trabajadoras que han sido nominados como vocales de mesa o como representantes a las juntas calificadoras o digamos a la junta electoral, también tengan el derecho a poder concurrir al día lunes siguiente para efectos de representar en este proceso eleccionario. Asimismo, por estar en pandemia, desde la Autoridad Sanitaria Regional, se han dispuesto una serie de medidas para prevenir contagios por COVID-19 durante la votación, destacando que no se solicitará el pase de movilidad. El llamado desde el Ministerio de Salud es hacerlo con la mayor seguridad posible porque todavía estamos en pandemia. Reiterando, recomendaciones que ya están hechas desde hace mucho tiempo, el uso correcto de la mascarilla que cubra completamente la nariz y la boca, lavarnos las manos, pero hay, como vamos a votar, unas recomendaciones específicas que tienen que ver con llevar el lápiz azul, llevar el carné, obviamente, eso es esencial, pero además un alcohol gel para aplicarlo antes y después de la votación. En la fila, respetar la distancia física, un metro con la persona adelante, un metro con la persona de atrás, por lo menos, ese día, excepcionalmente, no se exigirá en ningún lado el pase de movilidad. Teniendo en consideración eso, seguramente va a ser un día muy importante y vamos a vivirlo de la manera más segura desde el punto de vista epidemiológico. Este domingo los vocales se deben reunir en sus locales respectivos desde las 7.30 horas y el funcionamiento de las mesas será desde las 8 hasta las 18 horas. Vale consigna que para esta votación hubo una georreferenciación de mesas, lo que implicó cambios en los locales de votación, de ahí la importancia de consultar dónde se votará en www.cervel.cl. Finalmente, se debe señalar que ante la obligatoriedad del voto, solo existen cuatro causas para excusarse este domingo de no emitir sufragio, que son enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día de la elección en un lugar a más de 200 kilómetros del domicilio electoral, en este caso, debe presentarse una constancia ante carabineros y otro impedimento grave, debidamente comprobado ante un juez competente que revisará la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica. En este mismo ámbito se inició la preparación de los locales de votación para el plebiscito de salida constitucional de este domingo 4 de septiembre. En visita a la Escuela República de Colombia en Viña del Mar, autoridades regionales entregaron diversos antecedentes de importancia para la votación. A las 11.20 horas del día de hoy, ya toda la región de Valparaíso estaba bajo el control de la Fuerza Armada, me refiero a los locales de votación, y ya se desplegaron también carabineros para iniciar todo el despliegue con preparación a este evento del día domingo. Les quiero comentar que la región tiene este año 304 locales de votación, de esos 304 locales de votación tenemos prácticamente un padrón electoral de 1.585.000 personas que van a votar en esta oportunidad. No sé en qué porcentaje, pero como el voto obligatorio, presumimos que va a haber una alta participación respecto a los eventos anteriores. Les quiero reforzar que la tarea de la Fuerza Armada y Carabineros es mantener orden público para efectos eleccionarios. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas van a mantener ese orden y la seguridad dentro de los locales de votación y Carabineros de Estile, con el apoyo del PDI y los organismos pertinentes, lo harán fuera de los locales de votación en el caso de ser requerido. Hemos atendido algunas preocupaciones que tienen que ver con lugares particulares que se generan atochamiento, también el poder disponer de algunos cambios en materia de recorridos, hacer algunos que sean un poco, trayectos un poco más cortos también para que efectivamente se pueda generar este proceso de manera más tranquila, pero también de manera más cómoda para los choferes. En ese sentido también, por ejemplo, se ha hecho un cambio en el código del trabajo para que el día compensatorio que tienen que tener todos los choferes respecto de su trabajo, se ha cambiado en esta ocasión para que efectivamente podamos contar con la mayor cantidad de choferes y de micros en el Gran Valparaíso. Hemos reforzado también con la gratuidad del metro, hemos reforzado con servicios que están hacia las áreas rurales que van a ser de manera gratuita y también con el funcionamiento del trole que va a estar disponible ese día. Los vocales mañana están citados a las 3 de la tarde para constituir sus mesas, el vocal que no venga porque ya sabe y ya conoce su rutina, lo más probable es que mañana no se va a presentar y va a llegar el día domingo a primera hora. El horario de apertura de las mesas el día domingo, comienzan a llegar los vocales alrededor de las 7 y cuarto, 7 y media de la mañana a recibir sus cajas y constituir su mesa. Por ley está estipulado que tiene que abrir la mesa a las 8 de la mañana, si por alguna circunstancia esto no llega a suceder, bueno, ahí tenemos instrucciones y por ley de comenzar a ver los enroques que llamamos nosotros de aquellas mesas que están con 4 vocales, sacar uno, instalarlo en el que falta y así hasta las 11 de la mañana, en la cual vamos a tener que pedir a los primeros electores cumplir con su obligación cívica de designarlos como vocales obligatorios. El voto asistido lo que garantiza es que cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad pueda votar, por ejemplo, personas con discapacidad visual pueden acceder también al voto a través de una plantilla braille que está en todos los locales de votación, el delegado de cada recinto debe facilitar también la instrucción y el uso de esa plantilla que se coloca encima del voto y que puede distinguir las dos opciones para votar. Las personas con discapacidad auditiva pueden expresar también aquello, pueden escribir y señalarlo y poder votar tranquilamente. Las personas con discapacidad motora, por ejemplo, también pueden ser asistidas de dos formas. Una, acceder y ser acompañadas al ingreso de la urna por una persona de confianza mayor de 18 años, o pueden ser asistidas también por el presidente o presidenta de mesa, quien puede ingresar o también puede esperarles afuera, por ejemplo, para poder acompañarles en el doblaje del voto. Y también quienes no puedan acceder hasta su mesa de votación por acceso, van a poder acceder a unas urnas, incluso la misma mesa, presidente, presidenta de mesa y equipo, puede trasladarse de manera que sea accesible. Bien, vamos a revisar el informe del Minsal que nos da cuenta del avance de la pandemia en el país como en la región. Aquí, en la región de Valparaíso, el número de contagios nuevos es de 513. Los acumulados a la fecha, 419.248. 2.285 son los casos activos. Tres personas han fallecido en las últimas horas a raíz del SARS-CoV-2. Acumulados a la fecha, las personas fallecidas ya cuentan 6.025. En el territorio nacional, el número de contagios nuevos ascienda 6.418. Los acumulados a la fecha, 4.522.295. 25.319 los casos activos. El número de decesos alcanza a 35 personas en el país. Acumulados ya a la fecha, desde el inicio de la pandemia en Chile, hasta el último informe del Ministerio de Salud, 60.543. Proceso de vacunación. Este lunes 5 de septiembre se realizará la inoculación para personas de 6 o más años que hayan recibido la primera dosis de refuerzo hasta el 17 de abril. Además, corresponderá la cuarta dosis para personas inmunocomprometidas que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 15 de mayo. Funcionarios, áreas de salud pública y privada que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 15 de mayo. Personas de 3 o más años vacunadas con segunda dosis o dosis única hasta igual fecha, el 15 de mayo. Dosis de refuerzo niñas, niños y adolescentes con esquema completo hasta el 15 de mayo. Primera dosis para personas de 3 y más años con Sinovac o Pfizer, segunda dosis a población vacunada con Sinovac o AstraZeneca o Pfizer con al menos 28 días desde la primera dosis y mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional. PDI detuvo a sujeto imputado por doble homicidio ocurrido en un centro de eventos en Quintero el pasado 9 de julio de este año. Con las iniciales LHSC de 26 años, fue identificado el sujeto detenido por la brigada de homicidios de la PDI de Valparaíso, imputado por su responsabilidad en el doble homicidio de dos hombres de 28 y 29 años que se registró en el centro de eventos Sunshine en Mantagua de la comuna de Quintero el pasado 9 de julio. Según los antecedentes, el delito se habría generado luego que el imputado se acercara al acompañante de una de las víctimas, situación que provocó un altercado con este hombre de nacionalidad extranjera. Tiene un altercado con una de las víctimas, produciéndose en definitiva que la víctima extrae un arma de fuego y se produce un forcejeo en donde el detenido sustrae finalmente, le quita el arma de fuego a la víctima y procede a efectuar una serie de disparos en el interior del recinto, lo cual en definitiva provoca el fallecimiento de ambas víctimas en el interior. Conforme a los antecedentes que se han obtenido y que se han levantado por el equipo de investigadores, en este caso el detenido o imputado habría tomado contacto con una mujer, la cual era en su oportunidad acompañante de una de las víctimas y esto habría provocado en definitiva el altercado, bien digo, en el interior que finalmente produce el fallecimiento de las víctimas en este recinto. De acuerdo a los peritajes de la PDI, cada víctima presentaba entre 4 y 5 impactos balísticos y los hechos se iniciaron en el VIP del Centro de Eventos. El altercado se inicia específicamente en un sector de área VIP del Centro de Eventos y una vez que se produce un forcejeo con una de las víctimas se trae el arma de fuego y se producen los primeros impactos balísticos en el interior y la segunda víctima con la intención de huir es ultimada en las afueras. El detenido, quien se encuentra confeso, fue puesto a disposición del juzgado de garantía de Quintero donde este viernes se realizó su audiencia de control de detención y formalización. Camila Lazo Molina, Ceremia de la Mujer y Equidad de Género está con nosotros y la vamos a saludar y además estamos muy atentos y me imagino que las madres que han tenido una doble responsabilidad, no solo cuidar a los hijos cuando se produce probablemente la separación, el quiebre de la familia y quedan además con lo que tiene que ver con la manutención porque el papito corazón tomó la decisión de un día para otro de dejar de apoyar o aportar a lo que es el desarrollo de menores. Vamos a hablar sobre la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones Alimenticias. Ceremia, ¿cómo estás? Así es, muy bien, muchas gracias y gracias también por el espacio para poder informar acerca de esta ley tan importante para las mujeres. Eso, por fin, por fin Ceremia, porque en definitiva lo que hace es establecer un mecanismo de pago permanente y no a cuenta gota, ¿sí? Exacto, es un mecanismo que genera una articulación a través de los organismos del Estado para que en su mayoría las madres y las cuidadoras ya no tengan la carga de andar haciendo de investigadoras, de fiscalizadoras, de los saldos o del patrimonio de la persona alimentante que debe la pensión de alimento. Y por lo tanto, entonces, el trámite, que siempre debe haber sido así probablemente, y se agradece esta ley, es sencillo porque hoy día la información está al alcance de un clic. Exacto, acá solamente se requiere generar una medida de retención de los saldos y también del patrimonio de la persona que adeude una o más, no es cierto, mensualidades, perdón, por la pensión de alimento. Este es un mecanismo que se articula con diferentes tipos de instituciones del organismo del Estado para poder establecer primero las medidas de retención y si es que el alimentante no paga la deuda, se levanta el secreto bancario, se genera una investigación acerca de los patrimonios para el pago directo y efectivo de la deuda. ¿Qué es lo que se espera en definitiva? Que haya muchos casos de mujeres, de madres, cuidadoras, cuidadores de niñas, niños y jóvenes también, porque ¿hasta qué edad es lo que permite la ley? ¿23, si no me equivoco, años? 21, 21 años, si es que no está estudiando. Si es que la persona está estudiando ya está a los 28 años. Lo que se espera con esta ley, hoy día sabemos que en definitiva solamente se paga alrededor de un 16% de manera efectiva las deudas por pensión de alimento, y ahí también hay otros antecedentes que manejamos, que por ejemplo en el primer retiro de la región, cuando fueron los retiros del 10%, se llevaron adelante más de 100.000 recursos por estas medidas, para poder retener estos recursos y también que estos vayan directamente al pago de la deuda de alimento. Y lo que quiere generar este mecanismo es cautelar el derecho de la pensión de alimento, de las niñeces, de las adolescencias también, pero también el derecho al cuidado, resguardando así que en conjunto con la ley nacional de registro de deudores, se vaya articulando y también se puede incidir en que el pago se realice de manera frecuente. Claro, porque la retención de algunos de los retiros fue como la oportunidad de hacer caja en términos de la falta de responsabilidad de muchos padres, pero había que buscar un mecanismo más estable y en el tiempo que permitiera resolver un problema mes a mes, y no una vez cada, no sé, ciertos años. Exacto, y eso igual es lo que ha generado harta incertidumbre, sobre todo porque, como sabemos que hasta ahora los trámites son burocráticos, son bien exhaustivos, y que también en los retiros lo vimos, como muchas mujeres tenían que hacer este doble trámite para de verdad que les llegara el dinero, y que este dinero no se vaya a la persona deudora, sabíamos también que las mujeres tienen que andar pregonando los tribunales de familia para poder hacer la búsqueda, pero también para poder generar, no es cierto que se les notifica a los deudores, este mecanismo actúa, ¿se encuentra la persona ubicable o no? Ahí darle la seguridad también a las mujeres y a las cuidadoras que frecuentemente son las que realizan este tipo de denuncias, que esto también va a ser una articulación que va a reducir por completo, no es cierto, el nivel de trámite y también el nivel de espera para el pago de la alimentación. Sí, porque en buen chileno muchos se hicieron los lesos, y hoy día hay generaciones que pueden tener la posibilidad de contar con lo que por ley y por un tema de responsabilidad parental es lo que corresponde, pero otrora, en otros tiempos, nada, la mujer tuvo que incluso trabajar para generar esos recursos y, en definitiva, saldar una cuenta que era del padre. Exacto, el 86 a 87% de las demandas por pensión de alimentos las realizan por las madres, y ahí es importante decir que no pagar las pensiones de los niños, niñas y adolescentes son un acto que constituye violencia, porque en definitiva esto va por sobre los derechos de las niñeces para poder recibir la pensión de alimentos, que es lo que busca cautelar esta ley con todos los mecanismos, se generan diferentes procesos que van a estar a cargo del Estado, ya no van a tener que estar con esta carga las mujeres para poder establecer la búsqueda del patrimonio, generar un pago efectivo, y si con este saldo o patrimonio y que estén las cuentas bancarias no se completa el pago de la deuda o no exista, porque también puede ocurrir, se pasa a un segundo paso eventual, que es a través de los fondos de capitalización, ya sea la ACT o los fondos, no es cierto, de retención. Eso es. Bien, estaremos conversando sobre otras materias en alguna ocasión, Seremi, agradecemos, como no, su disponibilidad, y creo que nos ha quedado clarísimo todo a todos. Esperamos, a todas y a todos. Gracias, Seremi. Bueno, muchas gracias a ustedes también, y dentro de la semana vamos a estar en terreno también comentando los mecanismos a la ciudadanía. Perfecto, perfecto. Nos vemos. Camila Lazo Molinas, Seremi de la Mujer y Equidad de Género ha estado acompañándonos en la entrevista. Y porque la Quinta tiene carnicero, atención Viña del Mar, ya abrimos un nuevo local en Avenida Valparaíso 299. Aprovecha tus cortes favoritos a precios increíbles. Tapapecho, 5998 pesos el kilo. Visítanos en todos nuestros locales de la región de Valparaíso. El carnicero, maestro en carnes. Un total de 19 proyectos de interés regional, públicos y privados serán los primeros que se financiarán desde el gobierno regional como parte de las prerrogativas con que cuenta el gobernador regional. Al respecto, Rodrigo Mundaca explicó. Vamos a priorizar, vamos a financiar proyectos de interés regional que tienen una perspectiva territorial, que tienen una perspectiva de grupos prioritarios, que tienen una perspectiva de equidad de género. Vamos a aprobar el día de hoy, vamos a aprobar y financiar 19 proyectos, de los cuales 16 son proyectos municipales. Hay un proyecto que es de la delegación provincial de los Andes y dos proyectos privados que ponen en la centralidad lo que ya señalé, grupos prioritarios, equidad de género, el componente territorial. Proyectos tan importantes como, por ejemplo, el festival del Huatul Loyola en los Andes. Por ejemplo, el proyecto de la Feria L'Olio en la comuna de Santa María. El proyecto de los encuentros deportivos y recreativos provinciales en Cabildo. Proyectos importantes como, por ejemplo, la segunda placa de cuarzo, el festival de la segunda placa de cuarzo en Villa Alemana. El primer festival de la biósfera de Olmue, de la reserva de la biósfera en Olmue, también. Proyectos que son tremendamente importantes también. Por ejemplo, los conciertos en formato Big Bang en Valparaíso de los años 30 y 70 también. La verdad que es una cartera de proyectos que ponen en la centralidad precisamente actividades que ponen en la centralidad el bien común, que ponen en la centralidad la importancia que le hemos dado a los grupos prioritarios. Proyectos tan importantes para nosotros como, por ejemplo, el programa piloto para el fortalecimiento de la autonomía económica para personas víctimas de violencia de género en la comuna de Viña del Mar. Un proyecto por casi 50 millones de pesos. El reencuentro cultural también de los adultos mayores a nivel interprovincial y regional de Valparaíso que se va a focalizar en la comuna del Quisco. Todos estos proyectos que son de interés regional son proyectos que han sido planteados también por los municipios. Y nosotros como gobierno regional no hemos puesto precisamente a disposición de ellos. También la quincea fiesta costumbrista de Zapallar. Hasta aquí nuestra edición de noticias. Invitarles, como no, para que en www.quintavision.cl, en nuestro sitio web, en el fanpage, Quinta Visión Televisión, asimismo en YouTube, igual, Quinta Visión Televisión encuentra toda nuestra programación. Bueno, también estamos en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales. Y nos sigue, nos da un me gusta, nos sintoniza, y nada, agradecer siempre su preferencia. Estaremos este sábado, domingo y lunes con la edición de resumen informativo de Quinta Visión Televisión. Y viene, claro, el informe con las condiciones meteorológicas para las próximas horas y también los indicadores económicos. Muchas gracias, un buen fin de semana. Con el auspicio de VTR, llevamos internet y entretención a cada rincón del país. IST, tu mutualidad. Y visita el nuevo local del carnicero, en Avenida Valparaíso 299, en Viña del Mar. Hemos presentado, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Porque la quinta tiene carnicero. El Maestro en Carnes tiene un nuevo local en Viña del Mar. Visita nuestra avenida Valparaíso 299, esquina tras la viña, y aprovecha tus cortes favoritos a precios increíbles. Tapapecho, 5,998 pesos el kilo. Ya saben, en la quinta región estamos listos para atenderlos. En Viña del Mar, La Calera, Quillo, de Valparaíso, los esperamos. El carnicero, Maestro en Carnes. ¡Suscríbete!